La cantidad de humillaciones que hemos visto en One Piece es absurda, por lo que hacer una lista de 30 no fue nada complicado Aprovechando que tenemos un parón de 3 semanas, quiero traer una recopilación Aunque esto no termina aquí ya que traeré una tercera parte La recta final es una realidad y es cuestión de tiempo para que conozcamos a un nuevo rey pirata Me gustaría pedirles que me siguieran en Instagram, quiero traer encuestas para saber su opinión en distintos temas No quiero extender esto, sin más que decir, arranquemos con el video Nuestro mono estará intentando detener a Crocodile que estaba creando una tormenta de arena que iba a barrer un pueblo Luffy le insistía que parara, pero a este villano parecía no importarle Precisamente una mente como la de Crocodile no tiene ningún remordimiento y la vida de inocentes no tiene ninguna importancia para él Luffy se le acercó y le pidió que parara por favor En eso este villano bien malévolo lo atraviesa con su garfio, siendo una derrota aplastante para nuestro prota Sería una completa humillación De esta forma arrancamos esta lista Sigamos avanzando Olin, un abitmon que había perdido la memoria recibió un trato muy amable de las personas del pueblo Cobore Le dieron una sopa de frijoles rojos, pero no fue suficiente Chopper le diría que en la prisión de Udon había más Esta Junko al llegar rompería la entrada y buscaría muy determinada la sopa de frijoles rojos En eso le enfrenta la calamidad Queen la Plaga Big Mom lo derrotaría de un solo ataque demostrándole la inmensa diferencia de poder Humillación legendaria, enfrentar a un Junko no es cualquier cosa, siempre se terminan pagando las consecuencias La guerra de Marineford está en su punto máximo, la cantidad de bajas era increíble, en el aire se respiraba desesperación, las explosiones aturdían Cobby de forma desesperada gritó a todo pulmón que se detuvieran, ganando unos segundos para que Sombrero de Paja Luffy lograse escapar Akainu muy enojado intentó acabar con la vida del joven Marine, en eso interviene Shanks deteniendo su ataque con mucha categoría, diciéndole al Marine que lo había hecho muy bien El almirante mostró una cara de terror y claro un Junko estaba frente a él, humillación digna de aparecer en esta lista, aún faltan demasiadas Los almirantes son unos monstruos que superan todos los esquemas, en el archipiélago Sabonde a causa de que golpearon a un perryubito, Kizaru haría presencia Los primeros en morder el polvo serían los novatos de la peor generación, quedaron completamente humillados ante la habilidad de la luz Pero no serían los únicos ya que los Sombrero de Paja también la pasarían muy mal, dos humillaciones de mucho nivel que ocupan el mismo puesto Kizaru les mostraría la fuerza de un alto mando de la marina, sería una completa masacre En 3 Rosa vimos una gran cantidad de enfrentamientos de nivel, incluso hicieron presencia a los revolucionarios Aparece Sabo y consume la habilidad de su difunto hermano Cuando empezó el descontrol el joven revolucionario detuvo a la marina para que no interfirieran en la lucha contra Doflamingo Sabo enfrentaría al vicealmirante Bastille, le daría una lección sin siquiera dudar Incluso le rompió el cráneo, una completa humillación, fue necesario que interviniera Fujitora para hacerle frente al jefe de personal Bastille terminó completamente humillado, la diferencia entre estos era abismal En la época dorada los piratas de Shirohige desembarcaron en una isla donde la tripulación de Roger estaba enfrentando a la marina Kosuki Oden salió corriendo al escuchar que era una banda muy poderosa Al primero que encontró sería Goldie, Roger al que decidió enfrentar Esta pelea se definiría de un solo ataque El legendario espadachín perdió en un instante siendo una completa humillación Roger utilizó su espada y lo mandó a volar, acabando con una inmensa cantidad de árboles Sin duda Roger estaba a otro nivel, tuvo que llegar Shirohige para hacerle frente, teniendo una lucha brutal Nuestro mono favorito se alteró mucho cuando Kaido atacó el castillo de Oden, barriéndolo con su aliento de dragón A pesar de que la orden era esconderse, a Luffy no le importó en lo más mínimo y decidió luchar contra la criatura más poderosa del mundo Kaido estaba muy ebrio y recibió varios ataques sin interés de defenderse Pero al momento de tomar su forma humana, solo le dio un golpe a Luffy con su mazo Mandándolo a volar y dejándolo inconsciente Una derrota brutal Más humillante imposible, el capitán del sombrero de paja no estaba ni de cerca listo para enfrentar a un Yonkou Y lo pagó muy caro En la guerra de Marineford, muchas leyendas estaban haciendo presencia La lucha se tornó muy pareja Los almirantes estaban deteniendo bien a los comandantes de Shirohige Luffy llegaría con un grupo proveniente de Impel Down y se unirían al bando del hombre más fuerte del mundo El joven capitán del sombrero de paja corrió muy determinado hacia la plataforma de ejecución Y se toparía con ojos de halcón Pudo presenciar lo que pasaría si se le acercaba Iba a ser rebanado No tenían ninguna oportunidad, Crocodile intervino para que el novato pudiese avanzar Lastimosamente Shirohige terminaría siendo baja en la guerra Sus comandantes juraron vengarse de Kurohige por lo sucedido Se daría una batalla durante el time skip entre los comandantes y Kurohige Este último barrió con ellos y claro posee dos habilidades muy poderosas Terminó siendo una completa humillación ya que no le hicieron ningún rasguño considerable a este villano Esto hizo que los comandantes se separaran y tuvieran un rumbo desconocido Kurohige a pesar de pertenecer a los piratas de Shirohige siempre coloca sus planes malvados por encima de todo En la guerra la marina pidió el apoyo de los Oukashi Shibukai para frenar a la tripulación más poderosa de ese momento Doflamingo se vio muy participativo y no tuvo ningún rasguño Con su habilidad hizo lo que se le dio la gana en el campo de batalla Tuvo un enfrentamiento contra Atmos, el comandante de la décimo tercera división La diferencia de fuerza era tanta que este villano lo controló con su habilidad Una completa humillación ya que hablamos de un comandante de Shirohige Doflamingo también haría esto en la reunión de la derrota de Crocodile con dos vicealmirantes Luego del David Bagfike los Hombreos de Paja se encontrarían con un almirante de la marina Kusan Aoki y a pesar de no tener como objetivo eliminarlos Les mostró la temible fuerza de un alto mando de la marina Los Hombreos de Paja tuvieron un golpe de realidad En el mar hay personas muy poderosas que no cualquiera puede enfrentar Nuestra banda favorita sería completamente humillada Si Aokiji lo hubiese querido ya el viaje habría terminado Ni siquiera todos en conjunto tenían la más mínima oportunidad Aokiji decidió marcharse y de esta forma los Hombreos de Paja lograron continuar En los laboratorios de Pan Hazard se hacían experimentos muy dolorosos de gigantismo con niños Mientras los Hombreos de Paja escapaban con dichos infantes llegan a una sala llena de nieve Un usuario logia llamada Monette era la encargada del lugar Nuestra banda se encontraba en aprietos Aparece el Junko verde con una entrada sumamente épica y enfrenta a esta villana Decide cortarle en dos sin haki para mostrarle lo que puede pasar si lo desafía Monette sintió el verdadero terror quedando inmóvil Se notó en su cara el miedo que la desbordaba Una humillación fatal que debía estar en esta lista Luffy después de ser golpeado brutalmente por Bellamy en Moctown Debido a que habló de la isla del cielo decidió quedarse tranquilo sin hacer nada Pero cuando nuestro capitán fue a ver a sus amigos malheridos Que le habían robado sus tesoros decidió ir solo a hacerle frente Bellamy es un pirata que se burlaba de los sueños y los veía como una estupidez Luffy al encontrarlo por segunda vez decidió enfrentarlo Este ser perverso usó su habilidad para ganar velocidad Pero Luffy lo derrotaría de un solo golpe Una humillación legendaria que Bellamy se merecía En el Est Blue a bordo del Baratirroro no a Zoro Se encontraría con el espadachín más fuerte del mundo Este joven espadachín cometió la estupidez de retarlo a un duelo Ojos de halcón usaría una espada muy pequeña con la cual humillaría a Zoro Para luego sacar su espada principal y propinarle un corte bastante profundo Una humillación necesaria para un Zoro que aún estaba muy lejos De alcanzar su sueño de ser el mejor Esto lo motivaría para seguirse esforzando y prometer no volver a perder Sin duda una humillación legendaria Mihawk vs Zoro en el Baratir En la lucha que mentamos anteriormente entre los piratas de Roger y Shiroki en la época dorada Vimos otra humillación legendaria Mark, un aprendiz con una habilidad muy llamativa Se lanzó contra Raelic Este último lo detuvo con un solo dedo A pesar de que Mark iba con todo transformado en su forma Zoan La diferencia era abismal Sin duda una humillación legendaria Que merece ser vista una y otra vez Ya en este momento Raelic era una leyenda Y apenas Mark era un aprendiz Pero eso no quita que vaya en esta lista La prisión submarina representaba un reto para Luffy Pero no le importó en lo absoluto Ya que la vida de su hermano estaba en juego Ciertamente el joven capitán avanzó todos los niveles Sin ningún problema A pesar de que había mucha seguridad en la prisión Pero no siempre las cosas salen bien La primera humillación sería la primera derrota de Luffy ante Magellan Normalmente el joven capitán va de frente Y en la mayoría de ocasiones le funciona Pero este no fue el caso El alcaide derrotó de manera muy aplastante a Luffy Con su habilidad de veneno Dejando al joven pirata completamente fuera de combate Incluso su vida estuvo en riesgo Claramente la diferencia de nivel estaba clara Y la habilidad de veneno es mortal Primera humillación que sin duda merecía estar aquí Posteriormente Luffy con ayuda de Mr. Tree Consiguió la forma de luchar contra Magellan Sin embargo solo le sirvió para escapar El alcaide sin duda tiene un nivel de poder elevado Pero su habilidad representa un peligro inminente Para cualquier oponente Luffy fue testigo de ello Luego del time skip Las cosas cambiaron por completo Ahora los piratas de la peor generación Representaban una mayor amenaza Los usuarios del tipología Siempre estaban un escalón más alto Pero ahora en el nuevo mundo Cambió esta dinámica por completo La humillación que nos encontramos en este puesto Ocurrió en Panhazhar El cazador blanco Enfrentó a Tralfargar Law Lo impresionante es la inmensa diferencia que se tenían Law lo venció con facilidad Pero no solo eso A todos los Marine del G5 A pesar de que Smoker es un vicealmirante Fue completamente humillado Antes del time skip era aterrador Pero ahora terminó siendo dejado de lado Porque también lo derrotó Vergo Y posteriormente Doflamingo La habilidad de Law está muy rota Es una realidad que Smoker se quedó muy atrás Es que ni siquiera lograba tocarlo Nunca esperé que el cazador blanco Fuese tratado de esa manera Sigamos avanzando Enfrentar a un primer comandante de un Yonkou de frente Es una completa locura En la fiesta del T se desató el caos Cuando irrumpieron los sombreros de paja La situación era difícil de controlar A pesar de que eran numerosos combatientes de Big Mon El más peligroso de todos Los hijos Es Charlotte Katakuri Por lo que lo más inteligente Era esquivarlo a toda costa Ichiji del Yerma 66 Tuvo la brillante idea de enfrentarlo Y terminó pagándolo muy caro Esta humillación fue terrible Ya que el general Dulce lo tomó por el cuello con demasiada facilidad Esta completa humillación debió estar aquí O esta lista no tendría validez Katakuri superaba a todos los presentes con mucha diferencia Enfrentarlo era una locura Algo de lo que seguro se arrepiente Ichiji La mayoría de puestos los ocupan situaciones Donde algún luchador va de frente contra alguien que lo supera por mucho Doflamingo preparó una trampa para Luffy cuando llegó a Dress Rosa ofreció la mera mera no me en el coliseo de corridas Sin embargo el joven capitán no pudo quedarse Y claro Sabo llegó para permitir que pudiera salir En este punto nos encontramos con la humillación que Sabo le hizo a Burgess Lo trató como un niño pequeño A pesar de que este es un comandante titánico de los piratas de Kurohige Sabo se encontraba al nivel de un admirante Mientras que Burgess apenas lograba usar haki de armadura Esta pelea estaba completamente desbalanceada Dando como resultado una completa humillación Sabo sin complicaciones reclamó la mera mera de su hermano Ace Burgess como todo persistente Intentó atacar a Luffy cuando estaba agotado de su cuarta marcha Sin embargo no logró nada Sabo estaba muy por encima y el resultado era más que predecible Water 7 fue un arco trágico para los Hombrero de Paja Se llevaron una cama y los derrotaron a todos Pero Luffy no iba a quedarse de brazos cruzados Ante esta situación Por lo que junto a un gran grupo incursionaron en la ciudad judicial En his lobby Declarando abiertamente una guerra ante el gobierno mundial Los agentes del CP9 en ese momento Estaban a un nivel muy alto Incluso para los Hombrero de Paja Pero Luffy dio a relucir su segunda marcha Un power up más que necesario para ese momento La humillación que logra colarse aquí Es la paliza que recibió Blueno por parte de Luffy El joven capitán lo superó con diferencia Derrotándolo de manera aplastante Mostrándole hacia los demás agentes Que ahora si venía en serio Blueno no logró seguir a Luffy en ningún momento A pesar de ser un agente muy capacitado del gobierno Luffy rompió sus límites nuevamente para traer a Robin de vuelta El arco de la tierra de Wano Además de largo Trajo consigo momentos muy memorables Hay una pelea que me confundió mucho Y quiero atribuirle el resultado A que un combatiente No estaba en sus mejores condiciones Pero aunque no quiera verlo Es imposible pasarlo de largo Zoro en la región de Ringo Se encontró con un guardián Que le impedía su paso Además le robó una espada En este lugar Llegaría un enemigo bastante hostil Llamado Kamasou Zoro como pudo Tuvo que enfrentar a ambos Y un descuido terminó En que lo hirieran gravemente El cazador de piratas De un solo ataque serio Dejó completamente fuera de combate a Kamasou Algo que me parece bien Pero lo considero una humillación Ya que este era killer De los piratas de Kid No tiene sentido Que no haya reconocido a Zoro Aún tengo dudas Acerca de eso La razón de que se encuentra aquí Es que Zoro De un solo golpe Lo dejó fuera de combate Algo que no era justo Para Killer a mi parecer Es una realidad Que para navegar en el nuevo mundo Tienes que estar afiliado al gobierno O con la bandera de un Yonkou Ya que de no ser así No durarías Ni dos segundos También existe otro camino Que es crear una alianza Pero no es la mejor opción Ahora bien La humillación Que veremos a continuación Fue sublime Kaido intentó quitarse la vida Lanzándose de una isla del cielo Pero fracasó Al levantarse Se encuentra con la alianza de Kid Estos intentaron enfrentarlo Pero no tenía sentido Estaba en otra categoría Por su parte Apo y Hawkins Decidieron seguir a Kaido Pero no quita el hecho De que esta alianza Haya sido completamente humillada Además No tenía ningún sentido Intentar oponerse A la criatura más poderosa del mundo Kaido les ofreció La oportunidad de unirse A la tripulación Pero Kid no aceptó la oferta Y asumió las consecuencias Una verdadera humillación Los hombros de paja Capturaron a Caesar Y pensaban utilizarlo Para revocar el título De afiliado de Doflamingo Este último muy enojado Fue a la isla Y se encontró con Smoker Al cual humilló completamente Pero esa no es la que se gana La misión en esta lista Cuando Doflamingo Pensaba darle el golpe final Llegaría Okiji Congelándolo por completo Mostrando que Smoker No estaba solo Doflamingo Muy astutamente Solo decidió marcharse Sin oponerse Quedando completamente humillado Por el antiguo almirante De haberse dado esa pelea No tenía ningún sentido Ya que Okiji Lo derrotaría en segundos Doflamingo Conoce perfectamente Sus capacidades Y no realiza locuras Aunque su personalidad En ocasiones Nos indique lo contrario A continuación Mencionaré unas humillaciones Legendarias Que incluso me impresionaron Por el contexto Donde ocurren Sigamos avanzando La ciudad futurista Se ha convertido En un escenario Más que llamativo Una alerta nacional No ha sido suficiente Para detener A los sombreros de paja En esta ocasión El joven capitán Iba muy tranquilo Por la ciudad Cuando encuentra nuevamente A Rob Luchi Este último Un adversario muy complicado Que derrotó en el pasado Pero ahora la diferencia Es abismal Luffy lo humilló Completamente A pesar que esta gente Ahora posee su habilidad Despertada El joven capitán En su quinta marcha Alcanzó el nivel De los Junko Por lo que ahora es imparable Humilló completamente A Rob Luchi Quien en principio Dio pelea Pero no estaba a la altura Más adelante Tocaría varias humillaciones Que también vimos En Ed Head En la lista pasada La mayoría de puestos Los ocupaba Luffy Shanks en varias ocasiones Se ha robado el show En todas sus apariciones Hace alguna cosa Para dejarnos a todos Con la boca abierta Ahora bien Mientras navegaba Las costas De Ed Head Se percató De la presencia De un almirante A kilómetros De distancia Usando solo una ráfaga De hack Impidió que siguiera luchando Contra los vasallos De Oden Lo impresionante Es que Aramaki Es un almirante Que en la prisión de Udon Barrió con los piratas bestias Por si solo Fue una completa humillación Que Shanks Lo haya humillado A esa distancia Con solo una ráfaga De hacky Ciertamente aún no tenemos Claro el nivel Del pelirrojo Pero de algo Si estoy seguro El almirante Aramaki Si lo conoce Lo que más me llamó La atención Es que Luffy Junto a Zoro Jinbei y Sanji Estaban mirando Desde lejos Sin duda No lo consideraban Una amenaza Aramaki Cometió una imprudencia Yendo a Wano Una de las peleas Más esperadas Desde Sabondi El almirante Kizaru Se convirtió En la pesadilla De los hombros De paja Fue lo único Que provocó Que la banda Se separara Pero esto Fue necesario Ya que el nuevo mundo Aún era muy grande Para ellos Kizaru Tuvo la intención De ir a Wano Pero no se lo permitieron Porque era un país No afiliado Ahora en Edhead Si llego Y muy ansioso Quiso detener De una vez por todas A los hombros De paja Pero ya no era lo mismo Se habían convertido En la tripulación De un Yonkou Luffy ahora Con más confianza Se dispuso A enfrentar al almirante Humillándolo Cambiando por completo Lo ocurrido hace dos años Estoy ansioso De ver esta pelea Animada Ya que el peso Argumental Que tiene esta pelea Es muy grande Luffy conoció La verdadera desesperación A causa de este almirante Pero no hay nada Que no se supere Aokiji siempre termina Humillando a todos Pero a cada quien Le llega su momento El antiguo almirante Se terminó uniendo A los piratas De Kurohige Por una razón Que aún no conocemos Debido a la captura De Kobe El vicealmirante Garp Decidió atacar Hachinosu Con un grupo de suor Aunque suene algo Descabellado El vicealmirante Iba con todo Aquí se terminó Dando un enfrentamiento Entre maestro Y aprendiz La humillación Que se gana Este lugar Es Garp Dejando a Aokiji Fuera de combate De un solo golpe Claramente lo superaba Con mucha diferencia Debido a la intervención De otros piratas De Kurohige Y una trampa El vicealmirante Terminó cayendo Pero aún así No quita el hecho De que Aokiji Haya sido vencido De un solo golpe Claro Se volvió a levantar Y con Garp Herido Puede luchar contra él Pero esto No tiene validez Los ancianos Del Gorosei Son la cabeza Del gobierno mundial Toma las decisiones Y bajo ningún concepto Permiten que investiguen Sobre el siglo perdido Debido a que el doctor Vegapan Continuó con las investigaciones De O'Hara Enviaron al cipicero Para eliminarlo Al ver que no funcionaba Saturno fue por sí mismo La humillación Que mencionaré Más que eso Fue un momento Reconfortante Kuma ha vivido Una vida terrible Gracias a estos nobles Y a pesar de tanto Nunca se rindió Dio su humanidad Para proteger a su hija Muy bien La humillación Que se gana Este lugar Es el golpe directo Que le da Kuma A Saturno Devolviendo así Todo el daño Que le hizo a Jigni Y Bonnie No puede esperar Haber todo esto animado Los nobles mundiales Son seres atroces Que han cometido Toda clase de injusticias Y la Marina Los protege Golpe más que reconfortante Hace poco mencioné Que Luffy Humilló a Rob Luchi Luego a Kizaru Y ahora es el turno De Saturno Pero no es tan sencillo El joven capitán Decidió detener A Kizaru y Saturno Para que su tripulación Escapara de T-Head Solo que estos villanos No iban a permitir Bajo ningún concepto Que el joven capitán Se saliera con la suya Más que humillación Es un golpe de realidad Luffy tratando Como unos juguetes A Kizaru y Saturno Demostró Que los Junko Son lo más alto En cuanto a nivel Algo que últimamente Se venía cuestionando Un poco Por su parte Kizaru no pudo levantarse Y Saturno Por alguna especie De habilidad No tiene ningún rasguño Luffy mencionó Que los ancianos Del Gorosei Parecen ser inmortales Aunque esto No está del todo confirmado Una verdadera humillación Digna de ver una y otra vez Luffy es indetenible La victoria De la alianza En Onigashima Ocasionó Que los supernovas Luffy, Kid y Loh Alcanzarán Una recompensa De unos 3 mil millones Se habían convertido En el centro de atención Así como en grandes blancos Para los Junko Ya que llevaban consigo Varios Poneglip Por su parte Kurohige le preparó Una emboscada a Loh Y le robó Todos los planos A diferencia de Kid Que cometió una imprudencia La humillación Que veremos a continuación Es legendaria Shanks Le advirtió a Kid Que dejara los planos De los Poneglip Y se marchara O se arrepentiría El supernova Se dispuso a luchar Y Shanks De un solo golpe Derrotó a toda su tripulación Y dejó su barco En muy mal estado Seguido los gigantes Barrieron por completo Con su barco Kid se equivocó Al intentar luchar Contra el pelirrojo Una humillación Que seguro Nunca olvidará Si te gustó el video Me gustaría que me lo dejaras Saber debajo en los comentarios Déjame un buen like Ya que me vas a subir Más videos De One Piece Suscríbete Para no perderte Mis próximos videos Gracias Por llegar hasta esta parte Soy Miguel de Vicente Te mando un abrazo Hasta la próxima ¡Suscríbete!